Hola, soy Andrés Alcántara Silva hablando de Derecho para el Imparcial, el mejor diario de Oaxaca. La semana pasada, la 4T en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó desaparecer más de 100 fideicomisos con la finalidad de que el Ejecutivo Federal pueda utilizar sus recursos para llevar a cabo los proyectos prioritarios del gobierno de Ambro, Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya, entre otros incentivos. Con el supuesto objetivo de promover la transparencia y combatir la corrupción, Morena y sus aliados en la Cámara Baja, aprobaron un dictamen para eliminar 109 fideicomisos, cuyos beneficiados son las y los mexicanos, en rubros como la ciencia, la educación, la cultura, el acompañamiento a víctimas inmigrantes y la atención a desastres naturales. Sin embargo, el dictamen no propone ningún esquema de transparencia futuro, por lo que, en realidad, la opacidad y el ejercicio arbitrario de los recursos ahora los tendrá el presidente de la República. Pero México es el más afectado por esta decisión. Para poner un ejemplo, los damnificados del Istmo de Tehuantepec por el terremoto de 2017 pudieron ser atendidos en gran medida gracias al Fonden, el cual es uno de los fideicomisos que pretenden eliminar. Y lo peor de todo es que los diputados federales oaxaqueños de Morena, de todas las regiones menos una diputada, votaron a favor de desaparecer dicho fideicomiso. Recordémoslo en 2021 cuando pidan el voto. Sin embargo, la última palabra la tiene el Senado, pues deben aprobar también el dictamen. Ahí, el PRI, PAN, PRD y Movimiento del Ciudadano ya anunciaron que harán lo posible para detener esta iniciativa. Si hay corrupción, que se ataque, pero para ello no se deben eliminar los fideicomisos. Ahora entendemos por qué la pandemia le cayó como anillo al dedo a López Obrador para, excusado en la austeridad, intentar hacerse del control de las instituciones y conseguir una caja chica para poder realizar sus proyectos. En Morena dicen no traicionar al pueblo, pero la eliminación de 109 fideicomisos es justamente eso, una afrenta al pueblo mexicano.